Ya no verás, tú no quieres la fuerza ni la voluntad para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás a la profunda mediocridad donde estoy a sacarte Y no lamentarás sabiendo que sin mí no puedes dejar de un par de mí Te vas a arrepentir